Amigos de Deporte Caliente, Marina, gracias, qué gusto saludarlos desde el Estadio Azul con la gente celeste y con Marco Fabián. Marco, regresas este fin de semana contra Veracruz después de la expulsión contra Santos, ya con la gente, ¿no? Sí, ya listo y contento de hacer la presentación con gente y con todas las ganas del mundo de ganar el sábado. ¿Cómo viviste ese debut? Muy desolado en el Estadio Azul, ahora acompañado con toda esta gente que nos acompaña también acá. Sí, así es, siempre agradecerles que estén con nosotros, ¿no? El primer partido fue algo diferente, pero bueno, este sábado ya con gente, con el apoyo, con la afición, creo que será un partido importante, divertido y esperemos darle la satisfacción y la alegría de ganar. Marco Fabián lleva como media hora repartiendo autógrafos, ya la afición celeste de a poco te la ganas, ¿no? Habías comentado que quieres ser igual también un ídolo para esta afición. Sí, vengo a tratar de hacer las mejores cosas posibles, de tratar de entregarme cada partido, cada entrenamiento y pues bueno, la gente se dará cuenta, ¿no? De que voy a sentir la playera al máximo. ¿Qué relación tienes con Ángel Reina? ¿Una apuesta por ahí? No, es un muy buen amigo, una buena persona, pero no, apuestas no me gustan. Perfecto, señores. Marina ya lo tienen con Marco Fabián desde El Azul, con la gente que lo apoya. Es el reporte desde la cancha del Estadio de la Nochebuena. Gracias, regresamos con ustedes. Hasta luego. Gracias.